Si es todo listo para este domingo 3, a partir de las 15 horas va a comenzar la cuarta edición y a las 17 la primera, el torneo de apertura tanto para la edición A como la edición B. Así que bueno, hay nuevo formato para ambos torneos, algo muy importante que ya se sabe por todos los medios que ha resuelto el Consejo Directivo, ya en la etapa, después de la fase regular, ya en cuarta y final hay ventaja deportiva para ambos torneos, pero no va a haber ventaja deportiva en semifinales y finales. Así que bueno, hay un formato de la división al B, que va a ser zona A y zona B, van a clasificar del 1 al 4 de cada zona, esto siempre mencionando la B, después se van a cruzar el 1 con el 4, el 2 con el 3 en cuarto de final. Pero una modalidad nueva en este torneo de la liga, los que ingresan a semifinal va a ser por sorteo, no se va a ordenar ni por promedio, va a ser por sorteo, y la localidad también va a ser por sorteo. Distinto a la divisional A, va a ser idem al torneo 2018. Muy bien. ¿Por qué se han introducido esos cambios en la B? ¿Qué es lo que se busca? Bueno, han querido cambiar un poquito, ¿no? Si bien hubo dos mociones, uno por el torneo idem al 2018 y una doble zona, fue bastante parejito, así que por un voto ganó por doble zona, así que bueno, habrá que ir probando, viendo si es positivo o no es positivo, esto se evalúa una vez terminaron los torneos, ¿no? Muy bien. Todos los equipos que venían participando de las competencias lo van a seguir haciendo, no se ha caído ningún equipo. Tal cual, los 25 clubes que estuvieron el año pasado sigue vigente, así que ya está todo armado, el FITUR, etcétera, con su reglamento correspondiente a ambas divisiones. Lo que sí quiero aclarar una cosita, que Sarmiento de Leones, como ellos están jugando en torneo superior, en torneo federal, este domingo o tres va a quedar libre, por lo tanto va a jugar el día normal, domingo normal. No así defensores San Antonio Litín y San Martín de Montevoy, que ellos están jugando el torneo provincial de primera división, ellos van a jugar el miércoles 6, posterior al inicio del torneo, a partir de las 20 para la cuarta división, 22 para la primera. Por ejemplo, el torneo Apertura Divisional A va a llevar el nombre del Julio Quiel, que es de la localidad de Ballestero. Lo que respeta al torneo divisional B, que es el torneo Apertura, va a llevar el nombre del doctor Mario Favero, y en el clausura, la divisional A va a llevar el nombre de Hugo de Petri, de Jutiano Poce, y en la divisional B, en clausura, del doctor Lisandro Pacheco. Es un pequeño homenaje y reconocimiento de la liga hacia ese dirigente, que ha trabajado mucho por nuestra liga.